¿Cuál ha sido el papel de la Federación para la obtención de la ley? Bueno, yo creo que ha sido primordial, puesto que la Federación de Comunidades Judiciales de España tuvo la iniciativa y se la planteó al Gobierno, al Ministerio de Justicia en particular y al Ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, con el ánimo de rectificar errores del pasado y pensando fundamentalmente en el futuro y en la concordia. Cierto es que estábamos al tanto de la situación de las comunidades judías en Turquía y en Venezuela y sabíamos que esa legislación, esa ley, podía ser beneficiosa. Y pensando mucho en los judíos venezolanos y mucho en los judíos turcos, fuimos adelante con toda nuestra fuerza, con toda nuestra ilusión para sacar adelante esa ley. Y así fue. Y creo que fue todo un acierto porque además pudimos convencer a todo el espectro parlamentario, a todos los partidos políticos, de la bondad de la ley y ningún partido votó en contra. Ni tan siquiera la izquierda o la ultraizquierda, sino que hubo consenso entre todos los partidos políticos. ¿Cuánto tiempo tomó esto? Tomó casi tres años. La ley de nacionalidad casi llega a su final. ¿Acaso le van a dar más plazo o la van a dejar permanente? No creo. No creo que esté en los planes del gobierno. La ley se aprobó con una fecha de caducidad y creo que eso se va a cumplir. Otra cosa es que por otros medios y por otros motivos podamos ampliar el plazo o podíamos eventualmente aprobar otra ley. Pero esta ley, la 12-2015 de 24 de junio, termina el 30 de septiembre. ¿Y cuánta gente ha recibido su pasaporte español? Recibirlo por el momento poca gente, pero yo creo que al final, entre las iniciativas del Ministerio de Justicia, las solicitudes a través del Ministerio de Justicia y las solicitudes a través de la Federación, quizá alcancemos el número de 50.000 y quizá 60.000. ¿Qué le dirías a un seferdí que acaba de obtener la nacionalidad y está pensando vivir en España? Primero le daría la enhorabuena. Segundo, le sugeriría que pensara en sus antepasados, en nuestros antepasados, porque por ellos estamos aquí. Y en tercer lugar, le animaría, sin duda alguna, a venir y conocer España. Es un país extraordinario, donde se puede vivir de manera extraordinaria. Un país bonito, un país lindo, un país abierto, un país seguro. Y donde, hoy por hoy, podemos convivir dentro del respeto y compartiendo ilusiones e inquietudes con el resto de los ciudadanos españoles. ¿De qué otros países vienen los aplicantes a la nacionalidad y qué porcentaje? Bueno, el mayor número de solicitudes viene de toda América Latina, Venezuela, Argentina, México, Colombia, pero también de Estados Unidos, de Canadá, también de Israel, y hemos tenido hasta de Afganistán. ¿En serio? ¿En serio? Hemos tenido dos hermanos. ¿Y sí proceden? Sí, 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 sí. Les ayudó el propio embajador de España en Afganistán. Hablaste de antepasados. En tu apellido, Caro, pues suena lo de Josef Caro. ¿Eres descendiente de él? No lo sé. Yo no he podido probarlo. Llevamos, desde luego, el mismo apellido que el autor del Surhan Aruj. Es Tolón de Orgullo, el apellido. Es el apellido de mi rama materna. Y lo llevamos con mucha dignidad e intentamos, por lo menos. ¿Cómo llegó tu familia a España? Llegamos en 1966. Por motivos económicos, mis padres decidieron venir a instalarse en España. Ya había familia nuestra instalada en España. Les hemos seguido. Otra parte de la familia se instaló en Estados Unidos, en Suiza, en Inglaterra y en Venezuela. ... ... Gracias por ver el video.